En una visita realizada a la ciudad de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, se evidenció que varias personas desconocen dónde están ubicados los sitios seguros en caso de erupción del volcán Cotopaxi. En cambio, se comprobó que los estudiantes de diferentes planteles educativos tienen ya clara la película, los planes de contingencia. A apoyar a las autoridades también en este esfuerzo que están haciendo, nosotros también somos parte de este plan de contingencia y debemos preocuparnos por saber cuáles son nuestros sitios seguros y a dónde debemos acudir con nuestra familia en caso de una erupción. En el paisaje citadino de Sangolquí resulta evidente la presencia de esta nueva señalítica horizontal de color verde, pintada sobre las calles que guían a los ciudadanos a los denominados sitios seguros en caso de erupción del volcán Cotopaxi. Hemos señalizado 40 kilómetros de rutas de evacuación sobre el asfalto, el hormigón y piedra. En Sangolquí se han definido ocho zonas de riesgo, 74 lugares seguros, así como 28 refugios. Los ciudadanos empiezan a familiarizarse con las nuevas señales. Saben la señalización de evacuación, para dónde dirigir, saben identificar el color. Estamos aquí en la avenida Luis Cordero, en la zona donde se ubica el hospital Empresa Eléctrica, el inicio del parque de Santa Clara y también el estadio del Independiente, para ver cuánto tiempo nos toma desde este lugar llegar al punto o al sitio seguro. Vamos. ¿Ustedes saben que esta es una ruta para evacuación en caso de emergencia? Sí. ¿Sí? ¿Ya están identificadas con las líneas a dónde van? Sí. ¿Sí, sí ha habido esa preparación? Sí. ¿Esa información? Sí, entonces. Estamos llegando ya al sitio seguro. Estamos en la calle Quito y en la avenida Calderón. Este ya es el sitio, el punto seguro. Nos ha tomado cinco minutos con 52 segundos. Sin embargo, muchas personas desconocen todavía los lugares a donde deben acudir en caso de emergencia. No, no, no he estado tan informado de eso. ¿Aquí donde estamos es un sitio seguro? Ah, sí, dicen. Sí, dicen. ¿No sabía usted eso? No. ¿Usted sabe que estamos aquí en un sitio seguro? No. Demande de improvisar, llegamos al colegio Rumiñagüí para verificar los planes de contingencia y encontramos que los niños y jóvenes sí estaban preparados. En este momento nos vamos a levantar ordenadamente y vamos a coger cada uno su kit. Fila número cinco. ¿Cada uno de los chicos tiene su kit? Sí. Cada uno tiene preparado su kit, va en forma ordenada, va cogiendo su kit y va evacuando a la parte de afuera. ¿Qué nomás tiene tu kit de seguridad? Tiene el suero fisiológico, alcohol, vendas, la mascarilla, las gafas. Hemos hecho varios simulacros, alrededor de ocho simulacros ya con toda la institución. Tenemos tres jornadas y todos están listos y preparados. Al final recordar que estar preparado para enfrentar una eventual emergencia con el volcán Cotopaxia es responsabilidad no solamente de las autoridades, sino también de cada uno de los ciudadanos. Desde San Golquí con Orlando de la Cruz, Romel Garzón, Gama Noticias.